¡No! ¡Amigo! ¡Cómo lo has llevado ahí! Antes de empezar con el vídeo chicos, os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí Y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal Ya sabéis que subo cosas súper interesantes y que le importan a todo el mundo Así que haciendo esto chicos, estaréis al tanto de todo Disfrutad del vídeo ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos a Prognite, un nuevo juego chicos que la verdad es que estoy muy pero que me he motivado de poder enseñaros He estado jugando toda la tarde en stream en mi página de Twitch que tenéis abajo en la descripción Y es ni más ni menos que un Dead by Daylight Pero con unos gráficos súper bonitos a lo cartoon Y con killers que yo creo que son súper famosos dentro del mundillo ya del terror Porque uno es Lanún, otro es Granny Y el otro killer es ni más ni menos que una especie de Slender llamado Impostor Como si fueses el Impostor de la Among Us que parece que haces cositas Pero en el fondo lo que quieres es matar a tus compañeros Pues de eso se trata Así que en este vídeo os voy a traer una partida Básicamente jugando con el Impostor En el caso de que vea que os guste os voy a traer partidas tanto de Surbi como con el resto de Kill Bueno, también comentaros rápidamente que en el juego o en la beta por lo menos no tienes ningún tipo de perk Como en Dead by Daylight Sino que básicamente puedes comprar unos objetos en base a lo que vas reparando Te dan monedas por reparar Hay unos cofres por el mapa donde te pueden tocar objetos como No sé, un objeto que te da velocidad Otro objeto para flasear al Killer Y además es como Prop Hunt que te puedes convertir en diferentes objetos siendo Surbi Como yo os voy a traer una partida de Killer con el Impostor Vais a ver que puedo hacer cosas para poder engañar a los Surbis Y que se crean que yo soy uno más Mientras que soy el Killer Así que dicho esto, vamos con la partida Espero que... Preparaos amigos Preparaos porque se puede venir A ver, quiero hacer eso ¡Anda! Hostia, cracks Los he pillado, eh Ven aquí, campeón ¿Cómo corre tanto, tío? O sea, este que lleva un sprint de base o qué Sí, sí, estoy aquí Ven aquí, champion Vale, uno menos Vamos a ponerlo aquí ¿Qué coño eso se ha caos o no? Bueno, están aquí uno, eh Soy de para la derecha, creo A ver si se anima La bebida, ¿tú crees? Bueno, la he visto La he visto, ¿sabéis cómo? A través del... Del cristal, tío Por ahí la vi Si no, no la habría visto, eh, tío Solo da uno ¿Has neceado a este? Allí, ¿no? ¿Qué hace este, tío? O sea, este está viviendo el dream Te lo digo, eh Este me ha dicho Venga, va, que no me ve aquí Y ya te lo digo yo, que no me ve ¿Tú crees que siendo el impostor nunca ganan? Llevo wallhack, gente Lo que pasa es que vosotros no lo sabéis Es como el prop hunt Vale, eh Voy a intentar Salvar un poquito de... De tiempo Porque ahora tiene que cargar la habilidad Y eso, claro Pues hace que cueste un poco Voy a intentar jugármela Haciendo aquí la mítica de... Mira, 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 mira esto Tío, te juro que me voy a poner a reparar con ella Joder, no me la puedes hacer Hostia Me hubiese quedado guapísimo, tío Si llego a ponerme a reparar contigo Habría sido el impostor perfecto Quería ponerme a reparar con ella No te me cagues encima Ven aquí, campeón Bueno, esto es un espectáculo, ¿no? Uf, si le doy otra lo reviento, eh ¿Dónde vas? Ven aquí, titán Ojo que estos no están jugando tan mal, ¿vale? Este tiene todo el tiempo del mundo aún Vale Voy a intentar utilizar la misma Ahora mismo tengo 30 segundos de... De prop O sea que... Nada, pero aquí no tiene sentido el prop Lo han sacado, ¿vale? ¿Vendrá alguno? ¿Vendrá alguno? No, amigo No, ¿cómo lo has llevado ahí? No, 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 no No te me cagues encima, por favor 3000 de IQ, eh Esa play es 3000 de IQ Hijo de perra Este me la hizo buena, eh Necesito ayuda Ay Ay Easy 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 Y se pone a curarse, tío Estoy viéndolo por ahí volar ¿Estás seguro que Easy? Está muerto, creo Vale, a ver, chavales Otro que tenemos por ahí No, esto no es Seguro Voy a intentar jugármela A reparar con ellos ¿Sabes? El tema es si cuela ¿Sabes? El tema es que cuele Este me parece buen punto Para intentar colarla El tema es que Siendo dos El impostor Gana menos fuerza Porque obviamente Van a decir Coño, es imposible Que acabo de ver al rubio Reparando en otro sitio ¿Sabes? Algunos se deberían De animar a venir Si cuela, cuela Si no me la pela Un clásico de toda la vida No sé si ir a buscarlos ¿Sabes? Menos mal Que lo hemos perseguido Bien, tío Porque O me concentro Y le meto focus Para pillarlo O me la lían No están cerca De hacer el otro Ahí lo vimos Está allí Se ríe Easy No Este se habrá ido A salvar a su colega Obviamente El tema es ¿Por dónde va? Pues ahora lo descubrimos Tiene un minuto y medio Es que igual estoy campeando Aquí un poco ¿No? Chavales Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Yo creo que La mejor parte De la partida Tío Ha sido Literalmente Lo va a sacar ¿No? Bueno Si lo saca mejor Más diversión No les queda mucho tiempo Tío No están reparando Además Yo si fuese ellos Tío Me pondría a reparar Aquel de allí Voy a intentar Utilizar la táctica De reparator ¿Vale? Para ver si funciona Hay uno aquí dentro Hay uno aquí dentro Tío He escuchado El puto bote De Coca-Cola Tío Bueno Por mucho que me agache No lo voy a ver Porque veo lo mismo ¿No? Pero Está ahí detrás Tío Está ahí No le da tiempo Creo que están muertos Chavales Les quedan Cinco segundos Bueno Les he pegado Una buena paliza Yo creo GG Sí Y está muy guapo Y está muy guapo Me ha gustado mucho Están a subir al canal De hecho Tengo un montón de partidas Para subir al canal O sea que Te he Tengo un montón de partidas No lo sé ¡Suscríbete!